En Orange estamos invirtiendo 3.000 millones de euros en una red de superbanda ancha con fibra simétrica de 300 megas y televisión con 4.000 títulos en HD. Para que tú puedas decir... Pero luego vemos el fútbol sí o sí. ¿No? La mejor conexión, mejor, con mejores contenidos. Orange. Llama gracias al 1414. Y este Huawei G8 y esta Smartband, los dos con un 50% de descuento.